¡BLOB DE EMERGENCIA! ¡Hey! ¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos a un nuevo vlog de emergencia y esta vez vamos a ponernos un poco tranquilos Yeah, madafaka porque os voy a explicar una cosa que es bastante curiosa al principio protestaba bastante, bueno, en mis conversaciones privadas con otros youtubers porque a la hora de grabar necesitaba pasar todo lo que grababa en cuestión de gameplay o sea, lo que es grabado de la pantalla de mi PC, de videojuegos tenía que pasarlo de formato y en eso tardaba horas Pues bien, ¿por qué era esto? Porque utilizaba un programa que era el DX Story que, bueno, grababa de puta madre no me bajaba los FPS lo único que, bueno, ocupaba mucho espacio en disco pero tenía la putada de que al parecer no se podía editar por alguna jodida razón no sé por qué el caso es que yo simplemente cogía el archivo, lo subía al Adobe Premiere Pro que es el programa que utilizo para editar todas estas cosas y el programa se me iba a la mierda entonces yo estaba, bueno, desde ese punto de vista un poco desesperado porque al pasarlo y convertirlo del AVI que me daba ese programa al MPEG que es el que finalmente utilizaba para subir el video, o sea, para editar el video y subirlo se perdía con eso un poco de calidad o sea, creía que estaba muy bien porque era un programa que no me bajaba los FPS pero luego al final tenía que convertirlo de formato y perdía calidad y eso mejoraba un poco y al principio del canal, ahora porque os habéis acostumbrado pero al principio os había algunos comentarios que hablaban sobre la calidad de la imagen que, bueno, que estaba quizás un poco reducida incluso si lo ponías a 1080p porque el video, quieras o no, yo los fabrico, por así decirlo, a 1080p pero sin embargo no eran 1080p reales porque lo que es las palabras, pues sí, aparecían en 1080p todos mis intros y otros en 1080p pero no tenían la máxima calidad lo que es la grabación en bruto de esos gameplays sin embargo, el otro día, bueno, el otro día hace ya como un mes o unas semanas me dio por probarlo de nuevo y resulta que funcionaba tarda un poco más en cargar a la hora de editar pero vamos, unos segundos más y a cambio resulta que funciona no sé por qué ahora me funciona y antes no me funcionaba debía ser algún fallo por alguna otra razón el caso es que ahora el Deck History me funciona perfectamente los archivos que me da y puedo utilizarlos directamente en bruto para subir con lo cual, no sé si os habéis dado cuenta los últimos vídeos tienen una mayor calidad de imagen o sea, se ve realmente más nítido y bueno, de hecho debería verse prácticamente perfecto salvo a no ser por alguna simplificación que pueda meter YouTube o porque algún extraño dato sobre los formatos que pueda hacer yo el que puedo utilizar yo a la hora de finalizar el vídeo pero vamos, que ahora está muy bien, está con mejor calidad pero lo mejor de todo es que al no tener que convertirlo, gano horas es decir, ahora puedo hacer más vídeos y por eso a lo mejor habéis visto una subida en el número de vídeos de este canal Mayor ZGaming y es que la verdad es que es un maldito lujazo porque imaginaos antes que yo que sé, grababa un vídeo de 40 minutos y tenía que convertirlo entonces eran como no sé cuántas horas luego editar el vídeo y luego otras no sé cuántas horas para finalizar una serie de vídeos o sea, renderizar esos vídeos pues ahora me he saltado uno de los pasos así que en teoría, en cierto modo los gameplays deberían ahora tardar la mitad de tiempo en hacerlos que lo que tardaba hace un mes por eso ahora me voy a permitir el lujo a lo mejor ahora en Semana Santa pues es normal que tenga mayor facilidad porque tengo más tiempo no sé si podré continuar con esto más adelante pero al menos de momento tengo una mayor facilidad para ir subiendo vídeos y esto va a asegurar mucho la continuidad de toda esta subida de vídeos en este canal así que bueno, esto es una buena noticia porque significa más vídeos para vosotros más vídeos para este canal para que los veáis y bueno, pues claro ya sabéis que me encanta mucho la variedad así que intentaré si subo dos vídeos al día cosa que voy a hacer algunos de estos días y no, hombre, a mí me encantaría subir cuanto más mejor pero coño, no quiero comprometer la calidad pero bueno, que sepáis que voy a intentar subir eso variedad y si puedo diferentes tipos de vídeos y ya sabéis, varios blogs de emergencia para iros contando cómo va el canal digamos día a día si hay alguna noticia especial y esto es una noticia que quizás se me había olvidado un poco porque bueno, ahora tenía algunos vídeos que hacer que si gameplays, que si blogs con todo lo del último evento también así que bueno, era una cosa que tenía que contar así que cuanto antes mejor aquí la tenéis una buena noticia más vídeos para este canal realmente me afecta al resto de canales ya os digo porque es básicamente simplemente el hecho de grabar la pantalla así que bueno ahí os dejo una buena noticia para mayor fetta gaming más gameplays para este canal así que nada todo dicho y hasta la próxima ¡Blog de emergencia!